Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy bien, continuamos con Teleflash Allá está con nosotros Fabiana Vergara para su columna de los días viernes Fabi, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás, Dani? Un placer saludarte ¿Todo en orden? Todo en orden, tanto tiempo Tanto tiempo, tanto tiempo Guille, bueno, no está hoy No, no está, no está No, no le puedo contar No, le mandamos un beso No, no me puede contar No, no Bueno, fuera de aire entonces Sí, fuera de aire ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy traemos un tema que usualmente hoy por hoy escuchamos mucho que es el ACV el accidente cerebrovascular y trajimos una explicación bastante sencilla para que los televidentes se puedan entender, Daniel Bien Esto sucede cuando se detiene el flujo de sangre en una parte de nuestro cerebro Lo conoce también como ataque cerebral o hace algunos años atrás se decía que era un derrame cerebral Si el flujo se detiene del cerebro no recibe oxígeno y las células pueden llegar a morir y esto causa daños permanentes en una persona Hay dos tipos de accidentes cerebrovascular Uno de ellos es el isquémico que ocurre cuando un vaso sanguíneo resulta bloqueado por un coágulo de sangre Vamos explicando de manera sencilla Hay dos maneras de bloqueo Uno de ellos es el trombótico que es cuando el coágulo de sangre tapa a una arteria que es bastante estrecha Y está la embolia cerebral que es cuando en este caso se desprende un coágulo en alguna parte del cuerpo y va directamente al cerebro Bueno, a este taponamiento ¿Qué lo produce? Algo bastante sencillo que conocemos todos que es la grasa Cuando consumimos mucha grasa se puede producir esto y hay que tener mucho, mucho cuidado Esto va para usted también Sí, sí Tiene que tener mucho, mucho cuidado También está el accidente cerebrovascular hemorrágico que es cuando un vaso sanguíneo de nuestro cerebro se debilita y se rompe y provoca que la sangre se escape a nuestro cerebro Los factores de riesgo Vamos a esto, a la explicación El digo de todos El número uno es la hipertensión arterial A tener muy en cuenta este dato A todos aquellos hipertensos Y otros factores Está la diabetes Que hay mucha gente que tiene diabetes También las personas que tienen antecedentes familiares El aumento de la edad O sea, después de los 55 años O sea, a usted le falta No, pero un montón Le falta bastante O también la mala circulación en las piernas Vamos a los síntomas ¿Sí? Depende de qué parte de nuestro cerebro Este dañada A veces una persona presenta un ACV Pero ni siquiera se da cuenta Pero en otros casos Se presenta de manera súbita Se pueden dar dolor de cabeza También hay algunos cambios En la lucidez mental de la persona Cambios en la audición En el sentido del gusto También en la sensibilidad del tacto O también para sentir el dolor Y hay mucha confusión Por sobre todas las cosas Vamos al tratamiento ¿Qué pasa con el tratamiento? El ACV El accidente cerebrovascular Es una emergencia Sin dudar Cuando uno tiene estos síntomas Hay que asistir directamente al médico A algún hospital Para que puedan comenzar Con la medicación Por supuesto Con todo el tratamiento Y el médico Obviamente que va a comenzar A realizar diferentes estudios médicos Hará un examen a la persona Tomará la presión Se va a evaluar el caso Y en estos Hay muchos casos En los que tienen que necesitar Rehabilitación Porque hay personas que Lamentablemente Quedan con secuelas Con falta de movilidad En alguna parte del cuerpo O en la cara Entonces necesitan rehabilitación Por eso Nosotros hemos traído este tema En el día de hoy Para que la gente Comience a tomar conciencia Y obviamente Comience a cuidarse ¿Cómo nos cuidamos? Haciendo dieta ¿Eh? Haciendo dieta No consumiendo grasa ¿Eh? Para que podamos tratar No, yo alasado Lo como sin grasa ¿Ah, sí? Le saca la grasita Le saca la grasa Bueno, menos sal Menos grasa ¿Eh? Para que nos podamos cuidar de esto Y lo podamos prevenir Esto es lo que le sucedió A Gustavo Cerati También Sí Un accidente cerebrovascular Pero obviamente Este, depende de No fue por el asado Precisamente No creo Pero depende de diferentes Factores también Que lo pueden Lo pueden causar Muy bien, Fabi Estamos sobre la hora Sí, sí, sí Dígame a dónde La escuchamos Eh, bueno Día martes 100.5 FM Metropolitana Todos por la inclusión Todo por la inclusión Sí, no, yo sé Que está inclusión ¿Cómo? Repetimos Todos por la inclusión Día martes 100.5 FM Metropolitana O para cualquier consulta O alguna sugerencia En Facebook Como Fabiana Vergara Muy bien 20 y 51 minutos Fabiana Hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes Feliz día de la primavera Para todos Igualmente Que la pase bien Feliz día del estudiante Para usted también Sí, todos los días Estudia un poco Sí, obviamente Por supuesto que sí Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver